Te amo y firma P de Pablo. ¿Cómo sea? Prevega a mandarme... Flores. ¿Era seguro que eran de él? No te las hubiera traído. Yo pensé que eran del señor Francisco. Él en lugar de Flores creo que me enviaría una bomba. ¿Sigue sin hablar con él? Seguramente al rato voy a verlo en la oficina. Cuida tu lengua, Valeria. Y tus puños. Nada de insultarlo y mucho menos pegarle. Sí, en serio que crea fama y acuéstate a dormir. Lo único que me gustaría al verlo... ...es pedirle que me abrace fuerte, muy fuerte, enanita. Por mucho, mucho, mucho tiempo. Té que Belinda se casara solo por cumplir con un requisito social. No porque me parezca la mejor solución. Eso no me lo tienes ni que decir. A ver, si por ti fuera la harías abortar, ¿cómo trataste de hacer conmigo? A ver, anoche cuando estábamos con Carlos y Zoraida, me amenazaste con decirles la verdad. ¿Por qué no lo haces? Cuando sea el momento. Nunca va a ser el mejor momento. Y lo sabes. No crees que me estás obligando a nada, mi hijita. Así es que mire tus palabras. Sé más humildita conmigo, por favor. Porque en el momento menos pensado... ...te echo a la calle, Valeria. ¿Crees que me preocupa lo que trates de hacer? Me muero de miedo, fíjate. Por favor. Estoy harto ya. Yo soy el que tiene la sartén por el mango. Te guste o no. Por ratos te sigo el juego porque me divierte, pero de eso... ...a que puedas hacer algo en mi contra... ...ni en sueños. Así que... ...bájate de la nube, su hija. Papi, es intocable. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¡Uy, qué bueno que llegas! Tenemos que ponernos al día con muchas cosas, mi corazón. Sí, Lulú, lo sé. Hace rato te llamó... Buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Va a hablar contigo? No, no te lo niego. Pablo volvió a aparecer. Me impresionó mucho volver a verlo, pero... Claro, claro, claro. Lo viste y comprendiste que lo sigues amando como siempre, ¿verdad? Te equivocas, Francisco. No quiero volver a saber nada de él. El único hombre que me interesa... ...eres tú. Han pasado muchas cosas que tú ignoras. Anoche cuando me llamaste, estaban en la casa de los domingues. Belinda se embarazó de Alejandro. Iban a casarse. No podía hablar delante de ellos. Sí, sí, ya sé que no debí decirle nada a Beto lo que me contaste. Pero me dejé llevar por un impulso. Cuando se trata de Belinda, pierdo el control. Valeria, ¿no tiene lógica que la defiendas a capa y espada? Perdóname. Pero ella para mí es lo más importante en el mundo. Valeria es tu hermana. Yo entiendo que la quieras y que la protejas, pero... No, no, Francisco. No es mi hermana. Es mi hija. Es mi hija. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Es mi hija, Francisco. Este es un secreto que me ha estado carcomiendo el alma durante mucho tiempo. Yo no sé si algún día Belinda pueda saber la verdad, pero no importa. Yo la quiero igual. Lo único que puedo hacer es apoyarla, protegerla, cuidarla y evitar hasta donde sea posible que alguien le haga daño. No tuve más remedio que ceder a lo que mi papá quería. Belinda pareció como la hija de mis padres y creció viéndome como una hermana. Valeria, no tiene sentido que lo sigas callando. ¿Qué ganas con ocultar la verdad? Belinda siempre está en mi contra, Francisco. Si le digo que soy su madre, que acepté a renunciar a ella, me odiaría para siempre. Me está esperando la oportunidad de que podamos acercarnos, de que podamos hablar. Mamá, entre más tiempo esperes, va a ser peor. No tengo el valor de decírselo, Francisco. ¿Cómo explicarle que no supe pelear por ella cuando fue en su momento? Nunca debí acceder a los deseos de mi padre. Renuncié al derecho de mi maternidad. Y eso es imperdonable. Lo que tienes que ver es sufrir por eso. No sabes lo mucho que necesitas sentirte cerca de mí. Abrázame, Francisco. Abrázame, abrázame. Tu hijo dice no puede ser verdad. Con el que Belinda se estuvo viendo fue con Alex. Y mira las consecuencias. Valeria, Beto, no tenía por qué inventarme algo así. Mira, mejor nos olvidamos del asunto, ¿eh? Sea cual sea la verdad, ¿qué más da? ¿Vamos a permitir que eso echa a perder nuestra relación? ¿O sí? Por supuesto que no. Nada va a poder interferir entre nosotros. Claro que no. Perdón que los interrumpan, lo más emocionante. Pero cuando llegaste no me dio tiempo de decirte que Patricia llamó. ¿En serio? Sí. Estarás de nuevo en la línea. Te paso la llamada, ¿sí? ¿Es la campesina de la que me habías hablado? Ajá. Ay. ¿Aló, Pati? Nos has tenido con el alma en un hilo. Ay, gracias al cielo que por fin la encuentro, señorita Valeria. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste así sin decir nada? Estoy aquí en mi pueblo. Ay, señorita. Lo que pasa es que don Gerardo hizo que me deportaran y... Pues no hubo manera de avisarle. Por supuesto que lo que te digo es verdad, Pati. Ramiro estaba muy preocupado por ti. El mismo día que te desapareciste fue a buscarte para pedirte perdón. ¿Cómo están mis hijitos? ¿De veras que están bien? El padre amado se está haciendo cargo de ellos. No tienes nada de qué preocuparte. La única tranquilidad que voy a tener es cuando me encuentre con ellos. Por mi fuera me iré ahorita mismo para allá, pero... ¿Pues cómo? Mira, voy a darte el número de mi celular. Mañana llámame a esta misma hora para que puedas hablar con Ramiro. Yo me encargo de que esté conmigo. Y entre todos vamos a buscar cuál es la mejor solución para ti y para tu familia. Finalmente lo que importa es que Pati está bien. La verdad, ya estaba pensando lo peor. Pobre muchacha es lo que tiene que haber pasado. Gerardo no tiene perdón de Dios. Ay, mi corazón es un hombre muy malo. ¿Malo? ¿Qué ganaba conseguirla perjudicando? Y mientras hay vida, hay esperanza. Pati va a volver a reunirse con Ramiro y con sus hijos. Y juntos van a superar este trance amargo. ¿Me acompañas a darle, Ramiro, la buena noticia? Te acompaño hasta la fin del mundo si me lo pides. Me gustaría que fuéramos a buscar primero al padre amado. Se va a poner feliz con la noticia. ¿Y no te parece que tendría que saberlo primero al esposo de la muchacha? El padre amado le encantaría acompañarnos. Ya va a saber. ¿Tiene usted idea, señorita, de cómo me gusta verla sonreír? Para ti, voy a tener siempre la mejor de mis risas. O al menos voy a intentarlo. Es la mejor noticia que me podías dar, hija. Ah, y Dios escuchó mis oraciones. Pues es claro. Si le recé con todo el fervor del mundo. Hay que ir a hablar con Ramiro. Pensé que usted iba a querer acompañarnos. Por supuesto que sí, claro. Bueno, Patricia quiere regresar cuanto antes. Pero no sé si sea lo mejor. Bueno, ya no habría peligro, ¿no? ¿Tú sabes con quién? No, pero seguirían siendo ilegales. Y eso quién sabe si algún día Dios tendría solución. ¿Por qué no te sientas, mi amor? Padre, yo creo que lo razonable sería que ellos vivieran en su tierra. En ningún lugar van a estar mejor. Sí. Esa gente migra movida por la pobreza y por la falta de oportunidades. Sí. Y muchas veces porque piensan que aquí van a ser fortuna. Pero eso no es así. Mi amor, tal vez tú y yo podríamos ayudarlos a rehacer su vida en México. ¿Qué te parece?